Litoral Televisión presenta 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 ¡Gracias! 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 Arrancamos con el atardecer y nos fuimos con la luna. Así es. En estas imágenes que es un resumen de lo que vamos a ver a lo largo del programa de hoy. Bueno, rápidamente nos vamos al miércoles de la semana pasada. Había partidos interesantes, tres, casi tres clásicos. De la novena fecha, sí. Exactamente. El primero que vamos a ver es la victoria de Racing en el Estadio Calamar. Allí en la noche del miércoles, una agradable noche. Vamos a ver, tras la presentación, lo que ocurrió en primer tiempo. CIE Deportes te invita al cambio. Con las mejores prendas y calzados. Siempre innovando y buscando asesorarte en lo que necesites. CIE Deportes. AVEJER 1035. Bueno, ahí pitó entonces el árbitro del partido, Juan Mayal, que estuvo acompañado por Damian Ávila y Francisco González. Un partido que prometí, que Platense venía de una caída dolorosa frente a Atlético de Adelante. Quería reivindicarse. Prácticamente mismos equipos que habían actuado la semana anterior. El ingreso de Iván Saucedo como titular en el conjunto Calamar, que aquí ya va a tener la primera situación. El conjunto dirigido por Lisandro de la Mata. El desborde de Emiliano y Milesi. Y acá tengo que ser reiterativo. Cada vez que Emiliano llega hasta ese lugar, es decisivo, ¿no? Apareció en él y Sandoval para... A mí Racing cada día me gusta más como juega, porque además... Propone y también le deja también al rival el camino abierto también por allí. Va al golpe con golpe. Está bien que lo haga, ¿sí? Porque... Tiene con golpe. Me parece que allí saca diferencias, ¿no? Bueno, y aquí, como lo decía el título, no lo dejó, no le dio tregua a Platense, que contó con chances. Contó con chances. Este es Kevin Moreira, que se le brota por arriba. Adriel que no puede, el remate. Salvan, mirá esta. Pasó muy, pero muy cerquita. Allí la salvan sobre la línea. Y de contra, tenía esto Racing, ¿no? Ahí se va Fernando Goy. No hay falta aquí, creo que le toca bien la pelota. Justo la pelota, ¿no? Sí. Lorenzini era. El córner. No la toca nadie. Una mano ahí. Platense, que tuvo sus chances, no las pudo aprovechar. Como esta, de Adriel Vicentín, que Lucas Schneider manda el córner. Ahora Maxi Aguirre, que habilita bien a Kevin Moreira, pero... Posición adelantada marcaba el asistente Francisco González. Seguía ganando la Academia 1 a 0. La pelota que llega a mansa a las manos de Lucas Schneider. Implatense, que se fue desdibujando allí en ese primer tiempo. Y Racing, que se fue agrandando. Ahí se equivocó, o se apuró, el reclamo de Pablito Frick. Se la pierde el arquero Lescano. Alexis Lescano, que reemplazaba al expulsado Zavala. Nos metemos ya en el segundo tiempo. Nos metemos en el segundo tiempo. Ahí está. Platense, que otra vez va a tener la iniciativa, algunas chances. El remate de lejos. Allí, Juan Mayar lo llamó a Iván Saucedo. ¿Qué pasó? Y estaba en plena discusión durante el partido con su compañero Charles Irre. Cosa que después en el vestuario continuó. Tendrán que arreglar esas cuestiones personales, ¿no? Que no me la das, que te la doy, que uno es el que sí, que no. Bueno, había salvado a Lucas Schneider. Aquí corta muy bien Pablito Frick. Una situación donde iba a quedar el jugador de Platense cara a cara. Y aquí llega el segundo de Racing. Cuando llegaba, no perdona. Otra vez Milesi en ese sector. Otro enganche entre dos hombres. A Nery Sandoval. Que está en un nivel... Impresionante. Impresionante Nery, ¿no? Y el toque al medio donde aparece nuevamente el goleador Fernando Goy. No lo perdonó. Racing cuando llegó, o cuando llega, no perdona. Normalmente no perdona, ¿no? Una buena jugada de Milesi. Después mejor la de Sandoval, que habilita a Goy. Dos a cero ganaba en el segundo tiempo. Por poco nos llegó Adriel Vicentín, que da contra el palo derecho de Racing. Viene el cabezazo allí que se lo pierde de Nicolás Lorenzini. Llegado otra vez Platense tratando de desnivelar. Las inteligencias allí entre Duarte y Sneijder. No se hablaron. Hasta que llega acá. Esta jugada. Una buena jugada. Fijate cómo pica Van Sauced y cómo le marca el pase, ¿no? ¿Qué hace Charlie? La individual. Pero hace lo que hace normalmente, ¿no? Sí, sí. Él encara, él encara, ¿no? Un golazo. Un golazo. Un golazo. Entre tres, cuatro hombres pasó. Definió, no pudo tapar Lucas Sneijder. Ahí está. Entre uno, dos, tres jugadores. No puede Armando, no puede Nicolás. Uno, dos. Parecía que íbamos a ver un final de partido. Faltaban ocho, nueve minutos. Emocionante, pero miren. La movieron. ¿Y qué hizo Luciano Martínez? Qué golazo. Déjeme felicitar al camarógrafo. Ok. Carlos Fratini. Sí, señor. Cuando podría haberse de complicado el partido, aparecen estas cosas, ¿no? Exacto. Luciano Martínez, que creo que lo tenía visto ya, que estaba adelantado. No, y además, yo creo que hasta ha hablado con Fernando Hoy que es el que mueve. Porque si uno mira... Ahí está. Fernando mira para otro lado. Como que lo ve adelante, claro. Y le pegó con mucha precisión. La pelota que entra por arriba, pero por un costado también del arquero, ¿no? Que no le da chance. Después, con incidentes afuera. Incidentes entre propios simpatizantes de Platense, alguien que grita. Es lo de siempre. Sí. Cuando uno grita hacia los que están adentro, por allí hay familiares. Y pasó, ¿no? Fue un momento de zozobra porque la tribuna esa de atrás de Platense, un malón bajó. Yo digo, bueno, acá, ¿qué pasó, no? Y acá, ¿qué pasó? Que llega la definición de Nery Sandoval. Entrando por el medio. Remate cruzado. Abajo. Para sentenciar el partido. Mirá cómo enganchó allí. Lo dejó en el camino. Lo en el sitio. Ya levantó la cabeza. Nada que hacer. Quedó a mitad de camino el arquero. Descano. El 4 a 1. La academia no dejó reaccionar al calamar y se afirmaba en el liderazgo del torneo Apertur. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si podemos establecer una comunicación. Y si no, nos vamos a un nuevo partido. Pero la idea es poder establecer un contacto con Pablo Fritz. Sí. Como para... Yo he visto a través de nuestro Facebook que, bueno, hemos puesto una foto, solidarizado con él y la gente ha respondido de manera increíble. De hecho, pude hablar con su papá y él también ha hecho comentarios agradeciendo el apoyo que ha tenido, no solo de la gente de Racing, sino de todo el fútbol. De todo. De todo el fútbol. De todos. Había gran emoción en la familia, en los familiares, por este apoyo que, en definitiva, bueno, es lo que decíamos, momentos tan duros, tan difíciles, para alguien que juega al fútbol, ¿no? Como es lo que puede ser una lesión de este tipo, que seguramente llevará tiempo recomponer y encuentra en el apoyo de mucha gente, conocidos, amigos y sobre todo de gente no conocida, pero sí vinculada al fútbol, que lo quiere apoyar. Entonces, bueno, vamos a ver si en algún momento ya lo tenemos... A ver si lo podemos saludar a... Bueno, 21 años y además creo que es un... Uno no lo es porque lo dicen en estos casos, pero todo el mundo lo reconoce como un gran... ...son adentro y fuera del campo de juego. Ahora sí, a ver si lo tenemos, lo vamos a saludar. Pablito Frick, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas... Buenas noches, Julio. Buenas noches, Javier y toda la gente que trabaja. Bueno, buenas noches. Buenas noches es una forma de decir para vos, pero supongo que con esto que estábamos hablando con Julio, con tanto afecto que recibiste en todas estas horas de este mal trance, no solamente de la gente de Racing, porque creo que se ha solidarizado toda una ciudad o toda una región. La verdad que sí, que sobrepasó mi expectativa, la verdad que uno cuando juega al fútbol no se imagina, pero me han llegado gente de Rosario, que tengo todos mis amigos, que se preocuparon. Me ha escrito Lucas Poo, el jugador de River, la verdad que un montón de gente... No, no tengo palabras de agradecimiento a la gente adelante, gente de Platense, de Barrio Norte, de Román, de todos lados. La verdad que eso, si bien esto es una desgracia futbolística, me sirve para asimilar un poco el cariño y la buena relación que hay con jugadores de otros equipos, más allá de que existan los roces y el propio juego, ¿no? Sí, eso quería preguntarte, después te lo dejo a Julio que hable con vos. Vos lo entendés así, que fue una circunstancia del juego, Pablo. Totalmente fortuito, es un hecho fortuito, no hay ni siquiera la intención de ir a disputar la pelota. Yo, de parte del jugador de la serie vicino, él no me ve a mí, el jugador es Villeri, si no me equivoco, me mando un mensaje, estaba preocupado. Se puede quedar súper tranquilo porque... Me ve, él está paseando, si quiere poner la pelota en nuestra área, yo quiero evitar eso. No llevo la pelota, pongo el pie entre los pies de él, me hace palanca su pierna, apoyo con la pierna que él quiere pasear. Se rompe, se rompe la pierna. Habla muy bien. Habla mejor de vos todavía lo que estás diciendo. Pablo, ¿se te nota anímicamente bien? ¿Ya pasó el momento tan difícil? Sí, se me nota. Estoy bien, estoy tranquilo por todos los mensajes y por el parte médico. Porque yo cuando caí, cuando me vi el pie, lo primero fue tranquilo, no desesperarme porque no quería poner más nervioso a nadie. Y yo subí mis pulsaciones para que me arde, para desvanecerme. Sabía que tenía que estar tranquilo, que ya estaba hecho el daño, que tenía que esperar la ambulancia y que iba a caer en buenas manos. Y lo otro es que cuando yo caí al piso dije, se terminó acá. Dije, se terminó todo, acá no vuelvo más. Y hoy hablando con el médico que me diga que en seis meses puedo estar de nuevo en una cancha. O sea, obviamente que no voy a apurar y que existen matices, que la realización sea buena, que yo, con lo que me digan los médicos, que la operación salga todo bien. Pablo, ¿cuál fue el diagnóstico definitivo? Pablo, ¿cuál fue el diagnóstico definitivo? Fractura de peronés con el tobillo, fractura de peronés y lesión ligamentaria que hizo que el tobillo se desplace. Ahora está estabilizado, está inmóvil y bueno, ahora ultimando unos detalles para la operación que se calcula será viernes o sábado, donde van a poner unas placas con unos tornillos. ¿Lo van a hacer aquí, Pablo? ¿Tienen pensado por allí hacer alguna interconsulta en otro lugar? Sí, están las dos opciones. La verdad que los médicos acá nos dejaron muy tranquilos, pero mi papá también se había movido un parque que él tenía y también estaba la posibilidad de hacer una interconsulta, lo que es Santa Fe o Rosario. Lo vamos a decidir en el transcurso de la semana. Bueno, que sea realmente lo mejor, de todo corazón te lo decimos, Pablo. Nos cruzamos todos los fines de semana y que te esperamos con ese espíritu que estás teniendo, con los afectos. Allí al lado seguramente todo va a ser un poco más rápido de lo mucho que va a ser por allí la recuperación. Así que de corazón te deseamos lo mejor y lo que por allí podamos hacer desde este lugar están a disposición tuyo y de tu familia. Bueno, desde ya muchísimas gracias por el gesto y por la buena onda que tienen conmigo y con mi familia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Pablo. Un abrazo para todos. Bueno, el gesto lo tuvo él de poder hablar con nosotros hoy. Lo hemos contactado con su papá y de hecho ha tenido cientos de llamados y todo. Creo que el celular terminó batería rápido. Seguro. Y aprovechando, bueno, este momento como para terminar el parte médico, digamos que Roberto Seguí. Era el accidentado de la tribuna de Atlético de Tiro que está hospitalizado. Sí, y que no hay... O sea, hoy desde Radio Manistra... Es difícil encontrarlo, ¿no? No, no, intentamos que algún médico dé algún parte de prensa oficial y en realidad no lo pudimos obtener. Sí que puede haber algún tipo de lesión en la zona lumbar y demás, pero no podemos decir más, ¿no? Bueno, en esto tendrá que actuar solamente la parte del seguro y demás. Bueno, ya la policía hizo las pericias en la noche misma allí mientras... Después que ocurrió toda esta desgracia, así que, bueno, seguirá su curso, ¿no? Y obviamente también a la familia de Roberto Seguí y a él, también nuestro apoyo y si necesitan algo, a disposición, por supuesto. Por supuesto. Sé que el dirigente de Racing se ha comunicado con la familia en el día de hoy. Bueno, ya hay cuestiones, aspectos legales, un seguro de espectador que, bueno, la Liga también tendrá que intervenir en esta parte. Y, bueno, seguiremos el caso respecto a todo esto de incidientes. De hecho, es algo que no nos gusta y que están mal. Si están mal, las cosas a veces hay que corregirlas. Creo que hoy no es momento de encontrar culpables. Pero, bueno, sí de poder empezar a ver cosas que pueden pasar. Sí. Que pueden pasar. Cada uno tendrá el lugar que le corresponde, la responsabilidad de poder definir los pasos a seguir en este caso, ¿no? Así que, el abrazo y también la solidaridad para con Roberto Seguí y toda su familia. Bueno, me cuentan lo que me trajo, que veo muy lindo, el CIE Deportes. Y se viene el Mundial. ¿Sí? Se viene el Mundial, sí, señor. Y CIE Deportes es Mundialista porque nos trae, ya llegó toda la línea de hombre, niño y mujer con todos los colores para que, los que uno lleva en el corazón, ¿no? Creo que dentro de poquito, menos de 30 días, todos vamos a estar vestidos, por lo menos interiormente, con la celeste y blanca. Toda la línea en 12 hombres, niños, mujeres, allí, CIE Deportes en Aves Germil 35, te dice, Mundialista, con las camisetas, las camperas, las remeras de algodón y todos los modelos, ¿eh? Bueno, realmente hay conjunto para niños, para damas, más que lindos para ir a verlos, a disfrutarlos. Y también nos muestra hoy la línea de zapatillas, la nueva línea de zapatillas capa, urbano, a solamente 389 pesos y con eso tenés un par para vos, ¿eh? Consello de Deportes, con todas las tarjetas de crédito, mayo con la promoción especial de tarjeta naranja, 12 cuotas, que son 11. Usted visita el centro deportivo más grande de la región y se lleva todo lo que le gusta, ¿eh? Ahora, con los colores de la selección argentina. Pausa y ya volvemos con el segundo bloque. Asesoramiento técnico permanente de especialistas capacitados. Distribución, insumos a campo, inseminación artificial, análisis de poder germinativo de semillas, variedad en productos y marcas. Porque constantemente renovamos nuestro compromiso con el productor y sus proyectos. Porque sabemos que la ayuda mutua es la única forma que va creciendo la agro-veterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda, siempre junto al hombre de campo. Avenida San Martín, esquina calle 18. En Avellaneda Automotores, reafirmamos nuestro compromiso de garantía y confianza, asegurándoles una buena inversión. Hacer que sea nuestra concesionaria para asesorarlo personalmente. En Avenida San Martín, esquina ruta 11 de Avellaneda. Teléfono 03482-482-568. Miren, miren qué locura, miren, miren qué emoción, llegó el bingo de adelante, el número 22. Y yo me vuelvo loco, loco, loco por jugar, y yo me vuelvo loco, loco, loco por ganar. Llegó el bingo que hace soñar, y yo me vuelvo loco, loco, loco por ganar. Un reconocido guitarrista llega por primera vez a nuestra región. Luis Salinas Trío, en Avellaneda. Un show de Latin Jazz, imperdible. Jueves 22 de mayo, 21 horas. Auditorio del Centro Cultural Municipal de Avellaneda. Entradas anticipadas a la venta en Anacruza, Espacio Artístico y La Maga Disquería. Luis Salinas Trío, no te lo pierdas. Organiza Paraíso Producciones. Asociación Mutual de Román Fútbol Club. Más de 20 años, marcando presencia en el Norte Santa Fecino. Préstamos personales y especiales, cajas de ahorro y plazos fijos. Descuentos en farmacias, cobro de impuestos y servicios. Asociación Mutual de Román Fútbol Club. Casa Central, en Román, y sucursales en Reconquista, Malabrigo, Margarita. Y ahora también trabajando en Villa Ocampo y Las Toscas. Visite nuestra página web www.amrfc.com.ar Bueno, volvemos y nos metemos en un nuevo partido que se jugó el miércoles por la novena fecha. En Avellaneda, Tigre recibía a la costa. Todas las posibilidades para el auto cero kilómetro o el usado que usted soñaba. San Martín Esquina Ruta 11, Avellaneda. Teléfono 482 568. Bueno, en la noche del miércoles, Tigre y la costa se enfrentaban. El primer tiempo fue casi todo de la costa. A los cuatro minutos ya se ponía en ventaja con este gol. Miren, se puede trabajar con trípode, a pesar de la dificultad, se puede trabajar con trípode. David Sandoval hacía el gol para la apertura de la costa que no lo tuvo a Javier Berti. Y sí, para definirlo, sí. Allí, Ricardo Benítez sancionaba un penal, pero Villarreal no lo puede transformar en gol. Y Martín Benítez se lo contenía ahí abajo lo que hubiese podido ser el 2 a 0 para la costa. Y después llegaba esto. Un penal. La verdad. Hay un toque con el brazo arriba de Villarreal sobre Goy. Lo cierto es que Ricardo Benítez sancionó penal y Gustavo Echenberg lo transformó en gol. Cuando íbamos, 22 minutos. A los 15 había sido el penal para la costa, que lo tapó Benítez. Y a los 22 llegó el penal de Echenberg. Esta tenía Chávez a los 34. Y mire, este me parece que fue más penal sobre Butamante que el anterior que Ricardo Benítez sancionó. No entiende nada. Fue una noche de los penales cobrados y otros no cobrados. Va a venir este centro. Un cabezazo de Ema Cabrera. Pitazo para ese primer tiempo. Que les digo, fue mejor la costa. Y en el complemento, a pesar de este error allí, no sé si la pidió Martín Benítez, lo cierto es que la dejó pasar uno de los centrales, se le estapó a Benítez y dentro Villarreal tuvo su revancha. Y puso el 2 a 1 para la costa a los 7 minutos. Después, este de borde de Bravian Berti, que está jugando muy bien. Yo que pude ver la costa este miércoles y que lo pude ver el domingo. Y llegaba la igualdad. 19 minutos, córner. Y Antonio Jesús Pérez, que había entrado en el complemento junto con Diego Fola. Un poco con la cabeza, un poco con la espalda. La cosa es que la pelota se metió y estableció el 2 a 2. Va a llegar esto, miren. Penal, pero grande como una casa. Grande como una casa. Ricardo, que pegó arriba, pero clarísimo penal. Y en la contra llegó esto. Qué lástima, eh. A ver si la vemos en la reiteración. Ahí lo vemos, miren. ¿No hay penal ahí también? Sí, fue penal. Fue sancionado penal. Para mí fueron penal los dos. Pero fue Sebastián Silvero y lo tiró fuera. Quedaron igualados en todo. Un tiempo para cada uno. Un penal para cada uno. Uno errado cada uno. Uno errado cada uno. Uno no cobrado para cada uno. Uno no cobrado para cada uno. Y mire lo que pasaba acá. Ya se acordaba a un ex árbitro. Sobre el final. No terminó en gol de la costa. Es pura casualidad. Primero Benítez, después los defensores. Lo cierto es que me parece que la igualdad estuvo bien. Porque fue un tiempo para cada uno, ¿no? Muy bien. Nos vamos a meter rápidamente, Julio, en actividades de la Secretaría de Deportes del municipio de Reconquista porque se siguen desarrollando actividades en el marco de lo que es la Copa Ciudad Reconquista. Diferentes deportes. A ver si ya podemos tener entonces la primera de las actividades que nos ha preparado allí la gente de Deportes del municipio de Reconquista con Javier Pochi Beltrán. A ver, ahí lo vamos a tener. Sí, interesante partido. Lo importante es que jugamos todos entre compañeros y era la idea de llegar y jugar todos entre compañeros. trataba de disfrutar el partido y pasarla bien entre amigos. Bueno, y contame, ¿cómo fue esto de que el A, que el B, cómo armaron los equipos? Se dividió todo, uno y uno, uno y uno, así. Y salió de todos los jugadores que teníamos en Platón y se dividió así. Uno, dos, uno, dos y listo. No hay con qué darle. De ahí no se separaron más y quedaban divididos, así algunos. Bueno, a no quejarse y seguir adelante. Lo importante es que ahora en más todos los integrantes de los equipos formaban un solo equipo. Y nada, a tratar de ganar lo que viene entre todos. Bueno, y hubo un tercer equipo en discordia que fue adelante, al que le ganaron los dos. Sí, sí. Por eso se quedó en esta final. Sí, peleaba el partido con adelante. Estuvo bravo en un momento, pero bien. Bien, bien. ¿Disfrutaron de este torneo? Sí. ¿Es un tapín inicial para algo que puede ser importante, algo grande? Sí, ahora lo importante es seguir creciendo como equipo. Ahora formamos un solo equipo, pero igual los que perdieron los vamos a ir cargando todo el año. Sí. Escúcheme, ahora las chicas siguen jugando, ustedes terminaron. Pero digo, la idea es que se puedan sumar más equipos, que comience otro torneo más importante. Sí, sería más interesante que se formen más equipos. Pero sí, esto ya deja de ser amatura acá en Reconquista y podamos ser algo grande, que es lo que nos gusta a nosotros. Queremos agradecer también a la Secretaría de Deportes que gracias a ello se pudo formar todo esto. Y la invitación para los chicos, que ustedes conocen, lo hacen, así se armen un equipo, vamos a jugar. Sí, básicamente las escuelas. Las escuelas o otros clubes de Avellaneda o la región que quieren jugar con nosotros, estamos con ganas sobre todo. Mucha expectativa también para jugar entre todos, a divertirse y seguir creciendo en toda la región. ¿Tienen antecedentes ustedes en la escuela, me imagino, la estudiantina? Sí, sí. El año pasado salimos segundo con la escuela Comercio. Perdimos contra la escuela Normal. Interesante el partido con los chicos de la Normal, pero lindo, lindo. ¿Vos en la Comercio y vos? En la Comercio también. Jugué en el 2011, me recibí. Él jugaba con él también, así que nosotros, ellos quedaron. ¿Y del 2011 a hoy no habías jugado nunca más al equipo? Sí, seguí jugando, iba a las pláticas con ellos, estaba aburrido, entonces quería jugar y medio. Bueno chicos, felicitaciones más allá de quien ha ganado, el platense es el representante de ustedes, así que los felicito. Y bueno, esperemos que en el próximo torneo haya más equipo. Muchísimas gracias. Gracias chicos. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, Platense B, que le ganó entonces a Platense A en esta actividad del deporte del handball. El masculino y las damas todavía están jugando, después tenemos más actividades del municipio. Le tengo que mandar un saludo a Horacio Rolón. Sí, Horacio que está. Horacio está aquí, Horacio está con algunas nanas, así que que se reponga. Seguramente está bien cuidado. Sí, bien cuidado y mirando dos en el aire. Potecito con miel, allí alguna cosita, ¿eh? ¿Qué va a ser? Que se cuide, que se cuide. Los ingestos se tienen que cuidar. Se tienen que cuidar. Y lo dijo Tomás. Lo dijo. Se tienen que cuidar. Ah bueno, pero estuvo trabajando. Tiene que pasar agosto. Estuvo todo el fin de semana trabajando y anoche la verdad que en Racing uno lo vio bastante transpirado. Pero, qué sé yo, no sé si era porque subió el escalero o qué, pero... Está trabajando mucho Horacio. Un abrazo para Horacio. El miércoles estuvo Horacio Rolón precisamente en lo que fue Tiro Atlético y Tiro versus Adelante junto con Fabián Cabrera. Presentamos. Llegó el brindgo que hace soñar y yo me vuelvo loco, loco, loco por ganar. Bueno, lo que veíamos, un tiro que enfrentaba a este Atlético adelante que llegaba con este remate de Cristian Rivero. Me dijo Horacio que la pelota la tuvo adelante y vamos a ver las mejores situaciones. Esta pelota que se va por arriba de Rivero, tiro que no encontraba la pelota en la mitad de la cancha, que era propiedad. Llegaba Carlos Merele para este centro, cabezazo de Emma Rafín. Le queda a él de nuevo y a los 27 adelante establecía la diferencia que había mostrado en el juego. Sí, y que incluso después lo que uno vio en las imágenes de Julio es que lo tuvo para liquidar, después se fue quedando, hasta que el tiro aprovechó y tiene un jugador que es distinto. Sí, sí, sí. Se lo ha demostrado, no ahora, pero... Yo el otro día me preguntaba, el lunes pasado o el anterior me preguntaba por qué Capelletti estaba en el banco y me habían comentado, no, que ni es una lesión, por eso... Sí. Y evidentemente es un jugador fundamental y después vamos a ver por qué, ¿no? Se equivocaba Matías Flores, la pelota que se iba muy, muy cerca, recordemos. Ganaba, Atlético adelante 1 a 0. Y tuvo las chances, ¿eh? Tuvo las chances para aumentar, aunque esta va a ser clara para Atlético y tiro, muy cerquita por arriba. Un adelante que está jugando con equipos que va alternando algunos jugadores, pero que todos son de primera división. Sí, se desprendía Ricardo Estechin allí, un poco de egoísmo en Cristian Rivera, un tiro libre que Flores la tapaba. Se terminaba el primer tiempo e inmediatamente... Pasaba esto. Pasaba esto, Carlitos Merele de... Un bajón de presión. Un bajón de presión que, bueno, quedó solo allí. Si bien no jugó el domingo, ¿no? No, no, no. No estuvo. No, no, ni en el banco. Lo cierto es que se percató enseguida él y los compañeros, ¿no? Que lo llevaron, después, bueno, lo atendieron. Se llamó la ambulancia. Sí, sí, al servicio de emergencia. Al servicio de emergencia. Y, bueno, ya nos metemos en el segundo tiempo. ¿Dónde? Aquí no tuvo... Si bien tuvo la pelota adelante, no fue tan... Lo que me decía Brazio, ¿no? No fue tan incisivo. Aquí un poco que se pedía una infracción. No, se parece que lo toca, topa, pero fue involuntario. Cuando se arroja el piso, choca con el pie del arquero al jugador de adelante. Va a venir. Y va a llegar... Sí, algunas piernas fuertes. La amarilla para... Walter Mucin. Para Walter Mucin. Va a tener incidencia, algo de... Quiroz que le muestra. Y después llega. De esta infracción, deja seguir. Va a desbordar Sanabria y va con el brazo arriba a Walter Mucin. Y se gana, creo yo que... Una correcta decisión de... De Quiroz en expulsar al hombre de tiro. Sí, yo no digo por este caso de Walter Mucin. Yo digo por... Pusimos esta imagen porque en la mano parece... Cuenta bien, fue el mismo criterio. Tarjeta amarilla para Emanuel Gafín. Está bien. Usted también. Es el mismo criterio que usaba. Es eso lo que se le cuestiona a veces a los árbitros. Que no usa... No tiene el mismo criterio para... Para... Sancionar algunas situaciones. Pero digo... Y de esta salida rápida... Se han dormido adelante. Y Capelletti... Encontró el espacio. Una salida rápida de Matías Flores. En una jugada que antes lo había tenido adelante. Y establecía... El 1 a 1. A los 27 también. A los 27 del primero. A los 27 del segundo. Capelletti ponía... La igualdad, ¿no? Había falta sobre Rivero. Encima que estoy de la noche a la mañana. Va a llegar este remate. Que se iba muy cerquita. La cosa es que... Van a contar... Una situación para cada uno. Sarantonelli. Que está teniendo buenos partidos Sarantonelli. Yo creo que... Por ahí desaparece el partido. Pero... Es un jugador interesante. Diego Sarantonelli. Fabián... Me apuntaba Fabián Cabrera. Que no había médico. Bueno, de hecho... En ninguna cancha de médico. ¿Sabes lo que sé? Fortuitamente mirando el partido. Bueno, en la cancha... En Platense tiene médico. ¿Por qué? Está el doctor Argañarás. Porque creo que tiene por allí alguna relación. Porque uno de sus hijos está yendo allí al... A las inferiores o al fútbol infantil de Platense. Entonces por allí... Han charlado con él. Y está bien que esté un médico, ¿no? Claro, pero es... Es... Esto es muy viejo. Esto es muy viejo, ¿no? ¿Quién le paga al médico? Si tiene que estar, si no tiene que estar. ¿Y en qué categoría? Porque... Se juegan todos el fin de semana. Se juegan todos el fin de semana. Y son tan importantes los chicos como los grandes. Totalmente, totalmente. Así que no es tan fácil de opinar sobre ese tema. Sí, y lo que quería decir. Que lo que por allí uno ve en las imágenes, a veces... Jugadores... No digo por este partido, digo por el general. Sí. Jugadores que protestan por una amarilla, por una falta, por una expulsión. Y que se acuerdan, acá no estamos en fútbol para todos porque no tenemos 30 cámaras en un partido. No. Pero hay cámaras y se ven las faltas, ¿no? Seguro. Así que... Seguro. Que se cuiden un poquito más. Eso es lo que me quiere decir. Y no sé si que se cuiden, pero que no. Por lo menos cuando uno comete una infracción, que lo reconozcan, ¿no? ¿Nos vamos a meter a otro partido? Con usted y con Fabián Cabrera. Otra vez. Se fueron a Lazarita juntos. Vamos a ver lo que pasa entonces. Un partido interesante entre Lazarita y Nuevo Chicago. Comuna de Lazarita. Siempre junto al deporte. Más tarde, dice Fabián, que empezó. Pero sí, pero tiene que ver con una cuestión de que los árbitros desde las 2 de la tarde dirigiendo diferentes partidos. Y bueno, se va demorando entre uno y otro y se llega a esa situación, ¿no? Bueno, fue más claro Chicago en esta primera etapa. Ahí ya veíamos una de las situaciones. Aquí, sobre el placer de Sandoval, la falla del arquero. Un arquero nuevo que tuvo Alexis Sosa, el conjunto de... Y allí parecía que había infracción sobre el jugador de Nueva Chicago. La jugada siguió. Sandoval que la cruza a la derecha por donde apareció Alexis Barbona y ponía la apertura del marcador cuando iban 20 minutos y medio. Ahí aparece solo. Lo pedían offside. La verdad, la cámara era imposible que lo tome. Y dio toda la impresión de que venía desde atrás. Ganaba a Chicago no cero, pero rápidamente, un minuto después, se equivoca Sergio Martínez que quiere rechazar. Se cae y aprovechó Gastón Cantero para soplarla. Con mucha tranquilidad esa pelota fue picando. No alcanzaron al cierre. Desinteligencia entre el defensor de Chicago y su arquero. Entre Ezequiel Cardoso y Sergio Martínez. La falla del defensor. Y se transforma en el 1 a 1. Ahí está Gastón Cantero. Bueno, y seguía Chicago en este remate que va a sacar espectacularmente Alexis Sosa que cuando rematan de fuera no tiene problemas, ataca muy bien. El tema son los centros, no las pelotas aéreas por allí. Aquí se lo pierde Enzo Rodríguez, una de las claras que tuvo, una de las pocas que tuvo Lazarita en esa primera etapa. Y va a tener otra también, aquí Mariano Fola, con el cabezazo que se va por arriba del travesaño. El final del primer tiempo, donde había sido más la visita, pero no lo pudo aprovechar. Ya mismo seguimos viendo ahora. Tras la presentación, vamos a ver lo que ocurrió en ese segundo tiempo, porque va a haber muchos más goles. Friar, aportando al desarrollo de una región que nos llena de orgullo. Y un segundo tiempo que va a cambiar radicalmente, por lo menos en su primera parte, hasta los 25 minutos, 30. Aquí, fíjense, ¿no? La situación que pega, el remate de Masín, que pega en la mano de Nahuel Barbona. Ricardo Benítez que determina el penal. Va Carlos Borda, fuerte al medio, a media altura. Ponía los 7 minutos, el 2 a 1 para Lazarita. Que a partir de allí, dominó la pelota, dominó los espacios y tuvo chances para aumentar. De hecho, que lo va a lograr ante uno de Chicago que se fue desdibujando, que no encontraba la pelota. Y menos aún, generaba situaciones de gol. Aquí vemos otra chance, la tiene Leo Pisech. Una vez, otra vez, se abre el remate. Salva allí Ricardo Barbona y atrapa al arquero Cardoso. Otra para el equipo local. Maciel, bárbara la tapada de Sequel Cardoso, que va a terminar siendo figura en el equipo de Chicago por las tapadas que tuvo. Una para los dirigidos por Néstor Martínez, en el cabezazo allí de Ricardo Barbona, que estaba abajo y estaba arriba también, que ya se iba arriba. La falta de Nahuel Barbona, que allí lo pisa. Lo pisa el jugador de Lazarita, pedían la roja. Ricardo Benítez, que saca amarilla. Bueno, el árbitro juzgó que no era para roja. Por allí podemos disentir con el árbitro Ricardo Benítez, ¿no? Daba toda la impresión que podía haber sido, si juzga que hubo intención allí o que no fue casual el pisotón, tenía que haberlo expulsado. Dio toda la impresión de que sí. Bueno, y seguía, ¿eh? Seguía una vez más. Aquí llega una buena habilitación para Maciel. Maciel la toca al medio para que aparezca el número 9, el goleador. Y se ponía a los 32 minutos, 3 a 1. De segundo tiempo. De segundo tiempo. 3 a 1. Era todo de Lazarita prácticamente. Todo de Lazarita. Algunas modificaciones que hizo Néstor Martínez. Y en una llegada esporádica, dos minutos más tarde, uno de los que había ingresado, mirá dónde está Ricardo Barbona. Ahí está el número 2, el remate, pega en el palo y apareció Maxi Pérez o Eduardo Pérez para empujarla y poner el 2-3 a los 34 minutos. Lo vemos de nuevo. Maxi Pérez que allí la empuja y que allí se va a equivocar, ¿no? Aquí es muy feo, se tiró. Realmente muy, pero muy feo. Diga que no lo tocó. No, sí. Diga que no lo tocó. Fue absolutamente innecesario. O si no estaríamos hablando de otra fractura. Sí, sí. Con las dos piernas para arriba, para adelante. Seguramente si ven la imagen se va a ver. Yo creo que ahí ya se arrepintió. Sí, sí. Sobre todo por el riesgo para el rival, ¿no? Y llega esto. Miren cuántas dudas. Todas las facilidades. Todas las dudas allí. Para que a Sergio Macaño la empuje. Enzo Rodríguez que no la saca. También un error. Borda que se queda parado. Mirá, ahí la cabecera. La tac, la tocó. Y estaba de nuevo allí Ricardo Barbona también jugando como número 9 prácticamente. ¿Cuánto iba Julio en el segundo tiempo? 39 minutos, ¿no? Y va a tener esta. Tapo una vez Cardoso. Otra vez. Primero ante Maciel. Después. Marca 3 minutos. Ricardo Benítez. ¿Por qué seguimos mostrando? Porque va a haber una incidencia más. Aquí va a venir el contrato de Ricardo Villa. Fuerte sobre el jugador de la zarita. Leonel Cuciclo lo empuja. Se produce un borbollón. Marcos Villa tenía amarilla. Bueno, Ricardo Benítez decide. La roja creo que como en criterio para Cuciclo. Pero también debería haber amonestado por allí a Marcos Villa. Segundo amarilla que hubiese sido roja. Por eso se enojó mucho la gente de la zarita. Pero de todas maneras no me lo tiene que recriminar a mí. Uno va y ve el partido y sabe lo que pasa. No tengo que defender a nadie. Si el árbitro se equivoca, se equivoca. Después de alguien más, uno no puede hacer más que eso. No dé más explicaciones. De todas maneras, es bueno porque me han saludado. ¿Sí? Sí, hubo alguien, un señor que me saludó, así que le agradezco. Después de... No se haga problema. De a poco estamos mostrándole cómo pensamos nosotros. Pero por supuesto. Y que a nosotros no nos tienen que andar. Y sobre todo que somos respetuosos. No tenemos que faltar el respeto a nadie. Seguramente. Nadie es dueño de la verdad acá. Bueno. Quiero que me cuente un poquito del fútbol femenino. ¿Cómo no? Uh, hay fútbol femenino. Y hay buenas jugadoras. Porque nos reclama. La gente de fútbol femenino ese nos reclama. Bueno, lo presentamos. A ver, ya lo vamos a tener allí. Muchas cosas nos reclaman. No podemos estar en todo. Por el horario, sobre todo. Una hora y media nos va a quedar... Nos queda el corto. Pero bueno. A ver, ahora ya lo vamos a tener. Ahí está. ¿Contentas? ¿Lo volvimos a ganar otra vez? Sí. ¿Tercer campeonato? ¿Cuarto? Ya van varios. Van varios. ¿Hiciste el gol o no? Sí, sí, sí. Yo fui la que hice el gol. Sí, sí. No alcancé a verlo bien, pero... No, sí, sí, sí. Yo hice el gol. ¿Y fue un partido muy parejo o muy difícil? Sí, difícil no. Fue por momentos parejos, pero no. Creo que nosotros dominamos casi todo el partido. ¿En algún momento pensaste que te podían empatar, le podían ganar? Puede ser, a lo último, que estábamos medias quedadas, pero no, no. Confiamos en nuestra defensa, así que no. ¿Y al final en la expulsión de la Luisi? Sí, nos complicó un poco. Sí, se complicó un poco, pero no. Muy buena jugadora, pero no. Supimos defendernos bien, así que... Bueno, ¿cómo viviste este nuevo título, este nuevo torneo? Bien, primero nerviosa, porque por ahí gritás mucho de afuera y no te escuchan o no te hacen caso las jugadoras, pero bien, pero estaba muy segura porque entrenábamos bien durante toda la semana, así que tranquila en ese sentido. Buen fútbol veíamos, cada vez están jugando mejor, las chicas cada vez están, se aprende más, se juega... Los equipos en sí mejoraron mucho porque se rejuntaron más y todo eso. Y lo bueno es la competencia, la competencia entre equipos, la rivalidad, eso es como que te da más adrenalina a la hora de jugar. Y llegar a la final con Liverpool, sabíamos que íbamos a llegar con ella, para nosotros es una adrenalina jugar contra ellas. Es un partido especial. Si no, es como que sería muy aburrido no jugar con los equipos que se creen los mejores por ahí, ¿no? Pero bien, o sea, contenta por todo. Te hemos visto de arquera, grandes actuaciones, salvando muchos goles, pero ahora en el campo de jugadora. Jugué hasta la mitad del campeonato de arquera y después necesitó una doble 5. Como soy entrenadora también en la física de las chicas, justo caí para doble 5, así que me vino bien también y tejé el arco y fui a jugar. Te viniste a jugar al campo. Al campo, sí. ¿Cómo viste también este nuevo título? ¿Qué sensaciones tenés? ¿Qué te acordás? ¿Qué pensás? ¿Qué te acordás? No, ya estamos acostumbrados a ganar. Ya nos estamos acostumbrando demasiado a ganar acá, a ganar afuera, a ganar en todos lados. Y estamos recontentos ahora, estamos recontentos. ¿Y eso es bueno? ¿Ganar, ganar, ganar? ¿Por ahí poder perder? Sí, por ahí se puede perder un partido en un campeonato o en un torneo, pero a la final siempre lo terminamos ganando a nosotros el campeonato o algún partido que por ahí en los barrios se hace. A nosotros perder un partido no lo hace nada. Al contrario, pone más fuerte porque siempre terminamos ganando a nosotros el campeonato. Bueno, muchas gracias a los chicos de la repetidora pública. Las Leonas entonces fueron las campeonas. Segundo, las Liverpool. Liverpool, Botineras tercera y cuarto para el regreso. Bueno, ¿me cuenta? Muy bien. ¿Qué me trajo de Seiya Deportes? Por supuesto, estamos en la época mundialista, así que todo celeste y blanco, el corazón pleno de colores de la patria. Y Seiya Deportes en AVE Germil 35 nos muestra o nos trae toda la línea mundialista para hombre, niño y mujer con todos los colores. Con todos los colores que uno lleva en el corazón para mujeres, hombres y niños, camisetas, remeras, camperas, llores. Realmente ahí estamos viendo, fíjense, qué hermosas camperas. Voy a hablar con el tesorero del viaje para que pase por Seiya Deportes. Exactamente. Tenemos que vestirnos. Además, tienen algunas inscripciones también allí para elegir, alguna frase allí del himno. Así que todo en Seiya Deportes con todas las tarjetas. Naranja en 12 cuotas, que son 11, durante todo el mes de mayo, justo previo al mundial, vaya al centro deportivo más grande de la ciudad. Y también les decimos que está la nueva, el nuevo calzado de capa urbano a solamente 389 pesos. Pueden ser suyos. Hay que visitar allí a Bejer 1035. Gracias a Seiya Deportes, a Hernán y a todas las chicas. Nos vamos a meter, gracias, Edgardo, de nuevo en el fútbol. La fecha décima arrancó el viernes. Sí. Creo que debe ser la primera fecha que se jugó completa un fin de semana. Sí, sí, es cierto. Lo presentamos. Asesores de seguros Adolfo José Soto y José Luis Soto. Confianza, seriedad y responsabilidad. Nos avalan 20 años en el rubro. Bueno, no se le va a pasar. Bueno, alumni, que no definió un técnico. Tiene fecha libre ahora. Bueno, no vamos a tirar nombres. Se hablaba de algunos... Se hablaba de Choño, ¿no? Y no, de otro jugador. De un ex jugador y de un ex técnico de Chicago. Ah, mire usted, ¿eh? De David. De David Maglione, sí. Sí, señor. Bueno, un alumni que... Llega. ...en las intenciones está siempre bien. Juega, toca bien, llega. Al igual a Quique Matienzo en este caso. Pero le falta la definición, le falta resolver los últimos metros, cosa que sí hacen sus rivales. Sí, señor. En un primer tiempo chatito. Vemos las mejores llegadas. En un primer tiempo donde intentaron los dos, pero pudieron poco, ¿eh? Aquí casi, casi se anticipan a Alexis Carrizo. Matienzo es que va a consolidar su victoria a partir de la apertura del marcador en el segundo tiempo. Sí. Donde parece que cuando le convierten en gol alumni, por ahí es que como que... Se viene el aludión, ¿no? Sí. Aquí está, ¿no? Como esta situación, no puede dominar la Silva. El pelotazo. Esta fue la más clara que tuvo el alumni en ese primer tiempo, ¿no? Sí, sí. Me parece que se apuró allí. Se apuró porque lo tenía Sarantonelli. Sí, lo tenía Sarantonelli cerquita, ¿no? Tiene buenos jugadores. Hay un número cinco que es Marcelo Zilli, que es muy, muy, muy interesante. Yo creo que ya algunos equipos o algunos clubes los habrán fichado para ver el año que viene. Y Matienzo con la característica que le conocemos, con algunas ausencias. Sí. Esta del negro Saucedo fue muy cerquita, ¿eh? Pero ahí como dice el título. Después, esta fue la clarísima, clarísima. Estuvo más cerca en el primer tiempo alumni, ¿no? Sí. No aprovechó las situaciones. Abel Quiroz, que fue el árbitro del partido, marca el final del primer tiempo. Estuvo junto a Damian Ávila y Matías Funes. Vemos ya. Vamos a presentar el segundo tiempo que es donde se define el partido. 17 años invirtiendo en nuestra gente. Transparente, responsable y confiable. Mutual de Romano, Fútbol Club. Mientras se pisaba el vino. Yo diría que sin hacer demasiado, Matienzo se llevó una victoria... Exagerada en el resultado. Pero bueno, esas cosas por ahí no se... no se discute, ¿no? Ha llegado... Allí el cabezazo que salvaba Alexis Carrizo por arriba. Pero ya en este segundo tiempo creo que llegó un poquito mejor Matienzo. Sí, sí. Ahí lo tenía Cristian Pérez. Y ahí llega la apertura del marcador. Un cabezazo fantástico, ¿no? Una pinturita le diría yo, mire. Maxi Pérez, ¿no? Un apellido de... Mucho gol el Matienzo. Iban 14 minutos del segundo tiempo. Pero mire con qué cabezazo limpio, claro, solo. Les ganó a todos allá arriba. De pique al suelo. Como dice el manual. Se llevó muy bien, ¿eh? Y allí... Creo que... Empezó a definirlo Matienzo, ¿no? Esta por ahí reclamaba... Que lo agarraban. Que lo agarraban, que lo camiseteaban. Ahí también otra vez. Es buena. San Antonelli de nuevo por derecha, el remate cruzado. Y lo que decíamos, la intención de Alumni siempre está... Claro que... Tiene algunas cuestiones... defensivas que por ahí no alcanzan... Y ahí hay penal, ¿no? Mano penal. Que marca a Abel Quiroz, que está muy cerquita de la jugada. Lo vemos de nuevo. Da la impresión que mueve el brazo para pegarlo, ¿no? Lo pasa a la pelota y mueve el brazo. Y eso es lo que juzga... La intención que juzga Abel Quiroz, ¿no? Y a mí aquí en la cancha me quedó una duda si el arquero la tocó o no. Porque si la toca está bien habilitado. Pero si no la toca... La tocó. Sí, la tocó. La alcanzó a tocar un poquito, ¿no? Pablo Martínez la tocó con una zurda allí. Si no, no la habilita, ¿no? Creo que habrá visto bien a Abel Quiroz. Habrá sentido al menos el contacto de la pelota. Sí, se ve que la alcanza a tocar un poquito que hace que la lleve, ¿no? 25 minutos. Ya el partido creo que estaba sentenciado. Y llega otra situación más para Matienzo. Que fíjate, llegó tal vez menos que Aluminio pero fue contundente, ¿no? Sí, porque Aluminio las tuvo y no las pudo concretar, ¿no? Lo importante que es tener por allí y no es el único equipo que lo sufre. Hay varios equipos que sufren la ausencia por allí de un 9 goleador, ¿no? Salva Carrizo intentaba dos minutos más dice tres minutos más dice Abel Quiroz y en ese tercer minuto de descuento llega una buena definición de el enganche de Maxi Pérez nuevamente y le cambia el palo al arquero cruzado abajo a la derecha ahí está amaga hacia adentro y remata hacia el otro lado, ¿no? La estirada de Pablo Martínez no puede impedir que la pelota ingrese ganó Matienzo 3 a 0 se llevó los puntos importantísimos Bueno estamos a toda velocidad porque no llegamos Sí, sí sin pausa Usted me dirá Pero sin prisa Nos vamos a meter en Defensores de la Costa Atlético Juventud de Malabrigo allí en el Bajo Benica igualaron 1 a 1 Gobierno de Avellaneda Construyendo juntos la ciudad que soñamos Bueno, vemos el saludo de Olímpico y el saludo olímpico es el mundialista La fair play Con la ausencia de Javier Berti Ahí Fernando Berti el entrenador el primer tiempo realmente nos aburrieron a todos a pesar de que hubo un par un par nomás de aproximaciones Miren lo que tuvimos que poner de ese primer tiempo Poco, eh Poco y nada una muy buena jugada de Brian Berti Qué hermosa cancha que es de día Sí, sí Qué hermosa cancha de día Sí, señor le falta luz y sería ideal Tenía Gaspar Sáquez en esta y que se iba por arriba Un mal abrigo que hace rato que no pierde, Julio Viene con dos o tres victorias empates Después de un arranque bastante flojo Mal, mal, mal Sí Llegaba Hugo Espíndola Va a tener esta en la costa en un primer tiempo que le digo Pobrísimo Con poco como para sacar de un resumen Los muchachos de la costa tuvieron la llena show anterior Brian Berti en un partido que no daba ni siquiera para una tarjeta amarilla se la ganó se fue con los dos pies para adelante y después va a tener incidencia Llegaba Vargas Muy bien Menapace Achicando Va a tener esta Víctor Vargas Y lo cierto que nada nada muy poco en ese primer tiempo Usted se había asustado me había preparado al mate y en el segundo tiempo va a cambiar un poquito la historia porque va a haber un par de situaciones va a llegar a este centro que no le puede dar el hombre y Juventud aprovechó los espacios quedan a la espalda de los volantes y salió rápido de contra Buen partido de Juan Pimolina Bueno es el hombre donde se apoya hoy por hoy Otra vez ahí la tenía Alexis Cian fue un poquito mejor Atlético Juventud ¿no? Va a tener esta otra vez Alexis a las manos de Altamirano el centro de Gustavo Torres y evidentemente la costa sin Javier Berti es otro equipo ¿no? sobre todo en el aspecto ofensivo desbordaba Vargas que va a generar esta jugada de Brian Berti que lo alcanza a tapar y llegaba esto ¿no? mire por un agarrón mire por ese agarrón insignificante de Brian Berti se va a ganar la segunda amarilla que están teniendo ¿no? estuvo exigente allí Nico Molina y a los 15 minutos la costa se quedaba con uno menos y con uno de los mejores que había tenido ¿no? mire Alexis que reclamaba y mire de esta jugada que la quiso hacer rápido la costa se avivó Juan Pablo Molina y la mitad del gol yo le digo va a ser de él un gran cambio de frente viene el centro de Barbero y Gaspar Sagen que acompañó una contra y Juventud tuvo así ¿no? tuvo un par de estas contras salió rápido jugando en velocidad para que lleguen muchos y a los 20 minutos Gaspar Sagen ponía el primero ¿no? ¿y ahí? mano la acomodó y lo vamos a ver de nuevo a ver Nico Molina ve la mano Leandro Villarreal lo transformó en gol y llevábamos jugados 23 minutos ahí al toque lo empató la costa la gente malabrigo me decía no, no fue penal no le pegó en la mano y después llegaba esto este choque entre Barbero y Vargas que Nico Molina no no sancionó nada después había una fuerte infracción de Irrazábal y no va a pasar mucho más la costa le quedó muy lejos del arco y a Atlético para mí fue penal se lo llevó por delante y sí a Pinatti al chiquitito Pinatti Matías Ludoña marcó afuera marcó y una fracción afuera que si fue infracción fue adentro mire termina arrastrando todo adentro bueno pero ahí lo tiene que ayudar el asistente y Berchi se quedó parado como que fue afuera Juan Pimolina lo que le decía a espaldas de los volantes Juventud tuvo un par de contras Joel López que ya estaba en cancha no pudo definir pero lo tuvo para ganar sí como dice el título estuvo más cerca pero no lo supo definir en esta Gaspar Ságer ante una falla de Altamirano y el pitazo final para el 1 a 1 entre Defensores de la Costa y Atlético Juventud un punto que le sirve más al local por la posición en la tabla que Atlético Juventud es cierto nos vamos a ir hasta el Parque Rojo ya metiéndonos en la jornada del domingo allí jugó Atlético adelante frente a Tigre presentamos el partido bueno no estamos dando ni siquiera las formaciones no nos queda tiempo no podemos explayarnos demasiado más que ver las imágenes y comentar rápidamente arriba aquí un partido que va a terminar con algunas polémicas en un primer tiempo donde Tigre hizo fue más ordenadito y jugó estratégicamente fue más inteligente se lo había perdido primero Mauricio Chávez y después el error compartido creo yo entre Ricardo Estechina y el arquero Franco Díaz porque no se habla tomar tercer gol consecutivo del negro Pérez porque hizo el miércoles hizo aquí y creo que había marcado el anterior si iba nada más que 14 minutos aprovechaba y Tigre que seguía aquí con un remate de Zurda que fue de Duarte adelante también tiene algunas chances ahí pedía penal ahí parecía penal contra Carlitos Nadalich parecía un claro penal porque lo habían agarrado seguía atacando adelante tapaba bien Ravelli no Ravelli Ravelli y se iba a transformar en el segundo tiempo una gran en responsable máximo para que adelante no consiga antes la igualdad y tal vez el desnivel ¿no? ven ahí hay un manotazo juega permanentemente con las manos Jonathan Amarra allí no no amonestó ¿no? pero después vamos a ver en alguna otra situación donde amonesta que uno puede disentir aquí hay una falta fuerte sobre el pibidor y eso eso es amarilla eso es lo que yo veo que no hay criterio por allí en alguna jugada y otra jugada y hubo otras situaciones donde deberían haber amonestado mirá la que tiene Juan Manuel Bustamante la había bajado bien Jesús Pérez para que el 9 le pegue la pifió falta de Ismael Ortiz que así ahí sí se gana la amarilla por ahí pagan algunos en lugar de otros no fue determinante tampoco para nada en el resultado Juan Mayal pero sí me parece que por allí no hay un criterio para sacar las tarjetas amarillas venía adelante justito le alcanza a sacar de cabeza Víctor Cano cuando se metía en el segundo palo un jugador rojo este es muy bueno el remate de Carlitos que dan en travesaño y el final del primer tiempo fue adelante atacó Vaz pero fue estratégicamente lo jugó muy bien el equipo dirigido por Hugo Maglione aprovechó el error del equipo rojo y se fue al descanso en ventaja vamos a ver lo que ocurría ya en la segunda etapa Transporte Alvear Salidas diarias desde Reconquista Resistencia Corrientes e Intermedias Lunes, Miércoles y Viernes a Santa Fe e Intermedias Transporte Alvear Alvear 359 Reconquista Mueve el estético adelante que perdía 1 a 0 y y Tigre iba a ir teniendo estas situaciones prácticamente casi todas las pelotas paradas que ejecutaba Jorge Sánchez adelante que ya tenía César Sandoval en cancha una buena combinación y su remate se va por arriba lo que uno no entiende por ejemplo bueno aquí se va a ganar la amarilla Jonathan Amarra bueno cobra la infracción anterior cobró la infracción anterior es que después no fue infracción esto sí después lo cuerpeó amarilla para el hombre de Atlético adelante y un ratito después se va a ganar la segunda amarilla yo creo miré detenidamente Javier mientras no fue mano para mí no fue mano el hombro sí pero el gesto que quizás es lo que confunde el árbitro sí se agacha como para cuerpearla así a ver con el hombro sí a mí me da la impresión habría que mirarlo más detenidamente bueno lo he visto varias veces en realidad no me pareció humano pero la cuestión que Atlético adelante perdía una serie y se quedaba con un hombre menos Lucas Cappelletti que ya estaba también dentro del campo de juego remate que se va muy cerca Carlitos Nadalí que estaba algo fastidioso porque debía bajar mucho para tener contacto con la pelota por allí lo marcaban y venía adelante no tiene con que ir adelante y mirá aquí Raveli que tapa muy bien ante Manuel Romero otra situación y de ese pelotazo de Ricardo Estechina dos defensores que se quedan parados de tigre un tercero que no alcanza a cortar y en el segundo palo otro defensor más que no marca y Cristian Pividori que yo cuestioné todo el el hecho de que había jugado todo el partido por izquierda me tapó la boca aún así sigo sosteniendo que y por derecha otra cosa que Pividori tocó un cuarto o un 20% o 30% de las pelotas que toca habitualmente jugando por derecha Sanabria que va por derecha salvó justito allí Cano ya adelante era absoluto dueño con un hombre menos igualó y dependía de esto Tigre ese remate pasó muy cerca el tiro libre de Diego Fola otra vez aquí una gran tapada y va a tener otras aquí va a intentar Duarte su remate su remate se va afuera adelante que seguía atacando con mucha gente mirá habilitación para César si terminaban goles era un golazo la tiró por arriba otra vez César el centro y ahí tuvo revancha César Sandoval se la puso en la cabeza para este China que en el área chica se arrojó y la metió ya con el partido se estaba terminando 44 minutos 44 minutos dio 4 minutos más dice Juan Mayal y en ese interín no había movido todavía Tigre le sacó tarjeta roja a este China ¿qué dijo este China? si es que dijo algo o no dijo algo yo no uno no no escuchamos si se puso realmente muy nervioso lo debieron sujetar sus compañeros después algo que si lo llega a tocar al árbitro le puede costar muy caro porque la sanción puede ser muy muy grave Ricardo este China estaba convencido de que de que no dijo nada Juan Mayal le sacó roja directa queda entre el árbitro y el jugador y el exceso verbal si el exceso verbal fue para el árbitro fue exceso verbal ahí están los dos expulsados que Juan Mayal los hace retirar bueno Ricardo que pidió venir al programa para hablar de los árbitros creo que si se ha tranquilizado va a a pensar un poco que bueno si ha pasado algo entre él y Juan yo no sé entre él y Juan Mayal mirá otra tapada de de Ravelli mientras tanto y el final me parece que es un muy buen jugador un hombre de mucha experiencia por allí él sabrá si dijo algo o no yo no escuché porque bueno habrá que ver qué es lo que dice el informe y qué es lo que determina el tribunal de penas nos metemos en otro partido en Barrio Norte no lo dije con lo que hizo adelante en el segundo tiempo creo que fue sí le alcanzó bueno ahora sí Barrio Norte Platense refrigeración Avellaneda usted compra fácil cómodo y tranquilo porque aceptan todas las tarjetas créditos personales y el asesoramiento de personal especializado refrigeración Avellaneda bueno sábado a la noche en Barrio Norte se enfrentaban el equipo local y el calamar la tenía Gnocchi que está también en un nivel espectacular el hombre de Barrio Norte Barrio Norte te asegura gol es el equipo que va al frente también sí señor y Platense es que le nieve intentar o querer recuperarse de dos derrotas duras y de haber perdido un poco el fútbol de dos derrotas duras Lorenzini que tenía un corte David Moschen fue el árbitro de este partido sacaba a Biancini con los puños y tenía esta gran tapada el joven arquero que tiene Barrio Norte y que se está afianzando otra llegada más para el equipo calamar y va a llegar esto mire la definición de Gnocchi que bien quebró la cintura Juan Salazar quebró amagó la cintura aunque si Zavala lo miraba un poquito el giurgo siempre para donde va si lo cierto es que Gnocchi lo dejó que se acueste y salió para el otro lado ahí no sé si no hay un toquecito sobre Lorenzini pero amagó un golazo de Juan Salazar que fue vamos a ver porque tuvo un choque durísimo se tuvo que ir en el segundo tiempo y de esta situación va a llegar la contra la desperdició porque no te podía haber tenido comienzan todos los reclamos hacia el árbol va a llegar la amarilla para Lorenzini que va a tener incidencia posterior y otra individualidad de Charly Aguirre por poco aquí y allí ya Juan cuando se le traba el pino alcanza a llegar cuando entraba Juan Salazar salió el mono no quiero hacer centro de foco de análisis en el en el arbitraje increíble se la perdía ahí Matías Goy pero no está bien David Moschen no está teniendo buenas actuaciones está tomando determinaciones había posición adelantada aquí no está bien David Moschen sobre todo en situaciones claves en situaciones que son después decisivas aquí pedían aquí yo la verdad no me pareció que haya sido infracción en esta de Maciel sobre Adel la amarilla para Sebastián Maciel pelota que pasaba toda Platense le está está perdiendo no ha encontrado el fútbol y se iba en ese primer tiempo el equipo local con la apertura del marcador en el cumplimento vemos lo que pasó le mostramos porque constantemente renovamos nuestro compromiso con el productor y sus proyectos porque sabemos que la ayuda mutua es la única forma de continuar creciendo la agro veterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda siempre junto al hombre de campo el complemento va a haber situaciones que van a ser incidentes en el fútbol aquí hay una posición adelantada que llamó la atención por la discusión que se generó o el cruce de información digamos entre Juan y David porque arrancaba uno en offside que era Sandoval era Salazar pero que no estaba en la jugada participando después y llegaba al centro para que el Seba Bataglini en el inicio del segundo tiempo error de cálculo de Bianchini y por el segundo palo Bataglini ponía de cabeza la igualdad en el marcador es hombre importante también en la defensa no estuvo Juan Gómez que salió lesionado frente a Racing penal penal no 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 es penal penalazo penal ahí lo vamos a ver lo agarró de la pierna es que quedó me parece que quedó lejos lo agarró de la pierna totalmente a a Velasco a Franco Velasco David creo que quedó lejos de la jugada o tapado pero por allí el asistente quizás lo haya visto una jugada muy curiosa un tiro libre Sebastián Maglioni que pega en el palo queda allí esta posición adelantada que no fue una posición adelantada que no fue se equivocó allí Juan Mayal que era el asistente tenía esta Walter Ledesma para Barrio Norte fue un partido yo pude ver el segundo tiempo pero muy intenso si muy intenso y por este choque de cabezas entre Zavala y Juan Salazar llevó la peor parte de Barrio Norte la peor la llevó el jugador de Barrio Norte que no pudo seguir que no pudo seguir no no siguió Juan hizo un gol es cierto jugó unos minutos más porque llegaba esto una gran pelota de zarza la paró con el pecho y ejecutó de derecha tremendo golazo y después de esto no puede seguir es cierto intentó pero no esa pelota de Julián Zarza es fantástica bueno allí Platense tuvo palencia con esa pelota cruzada siempre lo complicó Barrio Norte y bueno y Juan Salazar que en el festejo se queda allí y no va a poder seguir porque bueno no tenía un golpe en la cabeza de hecho estaba con algunos dolores va a llegar la segunda amarilla para Lorenzini y la roja y pudo haber jugadas fuertes mire con esta pelota de Javito de Javito Sánchez que amarilla que quizás también pudo haber sido algo más y hay otra falta fuerte infracción de Javito y ya se entraba con todo y aquello de la roja esto también pero bueno fue amarilla para los dos Franco Velázquez llegó Velázquez llegó a destiempo se ganó la tarjeta amarilla y cuando ya estábamos cerca mira ¿cuánto? seis más está bien porque estuvo mucho tiempo caído en el piso jugadores de Barrio Norte si estuvo bien yo creo que estuvo bien el tiempo adicionado tenía este ataque y de aquí mire esta pelota arriba mire lo carga Sebastián Massin al hombre de Platense y David Moschen sanciona de amarilla más amarilla que tenía mire lo de a ver salta y lo carga sin pelota sí creo que no hay mucho para lo que pasa que claro cuando uno ya no vio el penal a Franco Velázquez claro claro la gente de Barrio Norte evidentemente lo compara una situación y otra no hay manera y Charly Aguirre ponía el 2 a 2 para salvar un punto del calamar y salir de esa racha negativa de partidos perdidos que lo tenía a mal traer tendrá que recuperar el fútbol Platense para recuperar los resultados sin duda pitazo final está visto que todos le pueden ganar o cualquiera le puede ganar a cualquiera bueno y reclamo por supuesto a David Moschen que reitero no tuvo una buena tarde está fallando en algunos en algunas decisiones que está tomando que bueno tiene el crédito abierto ya lo dijimos el lunes pasado es cierto rápido el último partido el último el partidazo Racing con Atlético y Tiro Pintulandia y Pinturería Avellaneda Pintamos lo que ves partidazo que clásico que todos esperábamos que sea así y lo fue un Atlético y Tiro que le jugó de igual a igual a Racing y lo presionó y lo buscó y lo atacó como vemos aquí Sarantonelli el remate que corta bien Lucas Genel el rebote y no pudo el hombre de Atlético y Tiro otra situación para el Tricolor allí en el área rebotes Frigieri arriba Alexis Mian vuela Lucas Genel aunque la pelota se iba afuera y esta es la primera que tiene Racing con Fernando con Nery Sandoval un remate impresionante que dan el palo y después llegaba esta la segunda llegada Milesi que recupera una pelota el centro y de volea la agarró en el área de zurda Fernando Goy y puso el 1 a 0 a los 11 minutos había pasado muy pocos minutos y cuántas estalliones vimos en uno y otro lado ahí lo tuvo de nuevo Racing llegaba Atlético y Tiro pedían penal allí sobre el hombre Tricolor el remate de Santayana el cabezazo ahí de Nery Sandoval que la ataja del arquero otra vez Atlético y Tiro que le estaba jugando de igual a igual que lo atacaba Racing iban golpe por golpe lo tuvo Fernando Goy para poner el 2 a 0 le pegó mal la pelota que picó y se fue por arriba del travesaño aquí Juanchi Frigieri y salva un jugador de Racing para tirarle al córner hasta que llega esta situación posición adelantada que marca David Lamy ahí lo vemos estaba adelantado el hombre Atlético y Tiro sale Nicola fuerte vehemente allí va a ganarse la amarilla una falta sobre Capelletti que después creo que eso le va a costar caro a Capelletti porque se fue en el segundo tiempo sintió el golpe viene el tiro libre el rebote y aparece Guillermo Megagot para estampar a los 29 minutos ahí está el tiro libre rebote la pelota se eleva Guillermo Megagot pone el 1 a 1 para Atlético y Tiro hacia Justicia Duarte con Frigieri que Martín Mayal les dice basta y hasta que llega esto una perlita realmente lo de Sergio Capelletti porque recupera tras un tiro libre de Racing la pelota que da la barrera la pierda después Armando Gorsales en la mitad de la cancha la recuperó Sergio Capelletti lo había adelantado a Lucas Schneider y la acarició para ponerla por arriba 33 minutos ahí está magistral gol de Sergio Capelletti para poner arriba al conjunto visitante locura del tricolor allí la hinchada pero aquí no iba a terminar el primer tiempo así no iba a terminar ganaba 2 a 1 lo vemos una vez más vale la pena pero llega Racing nuevamente hace tiro de esquina el cabezazo de Nicola que se va muy pero muy cerquita la contra pudo haberse puesto 3 a 1 miren la guerra Capelletti tuvo todo el tiempo creo que era más fácil que la anterior pelota dominada la picó pero la pelota se le fue al ladito del poste y perdonó allí y acá Nery Sandoval no porque en una buena jugada colectiva el número 7 ingresó al área ahí lo vemos se va a escapar a la marca del número 4 y la va a tocar con el peine hacia afuera y ponía el 2 a 2 bueno vamos rápidamente porque le tenemos que entregar el espacio a Denise vamos a ver lo que rápidamente pasó en el segundo tiempo a ver Edgardo si podemos ponerlo al menos veamos las incidencias más importantes de este encuentro ya viene Denise con su programa en calle 13 al 536 teléfono 481 635 Avellaneda en Reconquista Patricio 10 1403 teléfono 425 559 bueno vamos el Racing y el 2 a 2 del primer tiempo va a tener en esta situación que le cometen infracción a Frigieri la variante allí se iba Nahuel Benítez lesionado el remate de Guillermo Aguirre que le pega muy bien cuantos goles de tiro libre en este año el único lugar por donde tenía que podía pasar la pelota allí la colocó el número 4 miren como se desarma la barrera allí pasó muy pero muy cerquita absolutamente tapado Lucas Schneider 3 a 2 3 a 2 ahora atletico y tiro arriba entraba Federico Aguirre y Barrasen buscando la igualdad Fernando Goy que remata desde afuera la pelota se va muy cerca y la situación desgraciada del partido ya lo habíamos charlado ya lo subimos a youtube y todo el programa va a estar también y los shows de goles que no vamos a poder ver hoy lo vamos a subir por supuesto rápidamente la lesión de Sprig hablamos con Pablito hoy está bueno anímicamente bien que es lo importante necesita de los afectos sí señor hubo la el problema que todos nos enfocamos aquí y nos olvidamos de lo que pasó en la tribuna de tiro y bueno que terminó siendo también grave una situación una situación grave a ver Garda si adelantamos y nos vamos hasta hasta bueno llegó la ambulancia no pudo ingresar porque no daba por allí la alcantarilla no daba el ancho para que pueda pasar la cuestión que ingresaron con la camilla una doctora bueno se lo llevaron con el aplauso de gente de Racing y también de Atlético de Tiro a Pablito pero que increíble que increíble bueno hizo palanca Pablito lo explicó es como que hizo palanca allí está la ambulancia que no pudo ingresar las cámaras de Eduardo Bordón en el Fortín Académico bueno momentos de desesperación por todo lo que se se demoró pero ahí está el ingreso de la profesional médica ya le avisan pero el mismo Pablo lo explicó él quería que nadie intranquilizar a nadie está enyesado en su casa ya y en los próximos días va a ser operado para después iniciar la recuperación seis meses bueno es joven es fuerte ya viene venir Rodaro con invitados en este programa le agradecemos por supuesto le pedimos disculpas por este desfasaje en el horario y empezamos llegaba el 3 a 3 con este Nery Sandoval bueno nos reencontramos el próximo lunes que la pasen bien gracias nos reencontramos el próximo lunes nos reencontramos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.